Música Hola, hola ¿Qué? Contra mis olas Una media... Ni se como le puse eso Ni se como le puse eso Ay, medio, medio, medio Buena Martín No, con el cabo No, dale Martín, no te releves ¿Qué te releves? No, no se compra Martín Si quiero esa arma, amigo, si quiero que quédense tranquilo ¿Vos no viste mi gameplay? La retocaba en medio ¡No! Me la puso Con Decal, chupapija ¡Sacate la bocheta! Mate a uno ¿Qué hace el Nico disparando? Cado, cado, cado Nico, pete Vieja, ¿qué hacen? Yo estoy segundo en la lista La lista chupaba y regapó después de estar Mira de encima la rushera, loco Se va, se mete por todo lado Gane Mate a uno Mate a uno, Martín Se fueron a ver Se fueron a ver Se fueron a ver Se fueron a ver Se fueron a ver, dice Martín Bueno, corre Gorda puta, comiste Esperen que comprar, tengo plata Nah, ahora hay que comprar, guacho Ahora hay que comprar Ya tengo guitarra No me alcanza Oh Qué correal Pero, esta es mejor No Esa ha pegado, esa ha pegado Los diez Hay uno acá, hay uno acá ¿Cómo es el Nico? Se fue otro K Alejo no nos habla, vieja ¿Qué onda? ¿Te ha muteado? Uy, queda un viejo gracioso Falas, falas, falas Falas, falas Ya, ¿se fue el Nico? Nah, hasta 1900 de costo, bludo De bonos tenemos yo De comprar por lo menos esto ¿Compro? Yo no Una más, ya tengo... Full... Yo no compré nada de Nati Yo tampoco Dos medio Dos medio La ruida, Martín ¿Qué? Hay un Nico Tíramela, tíramela, tíramela Maté a uno, tíramela ¿Compramos? ¿Te compro a P? Si, si Bueno dale A mí, a mí, a mí ¿Cómo te ha ganado? Que cuatro mil pesos Mira el... El coche de Martín Mira el coche de Martín Mira el coche de Martín Venga ya Venga Clutch, clutch Dale Martín, vos podés Zentri Buni . Este ta oscuro Mudita La blude Volca Verga ¿Qué 늦es tenemos? Y por qué me spammias la neve boludo Gente en medio Gente en medio Gente en medio La salvó la rama Martín. ¡Vija, espera! ¡Pilutudo, me va a matar! ¡Me cago en tiro, Martín, boludo! ¡No, no, no! ¡Tengo 16! Viño del bardo. ¡No! ¡Tire la flecha! ¡Andame de lejos! ¡No, Martín, dale, dale! ¡Dale, Martín! ¡Dale! ¡Tíralo, Martín, estúpido! No se puede, no se puede, tarado, no se puede. ¡Ey, minigabe! ¡Me jode! ¡Chot! Me re... ¡Mirad el prefiere que me tirara acá, amigo! ¡Uy! ¡Más mal, viste! ¡Estaban haciendo totem todo! ¡Pero, mira! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué te quedaron a totem?! ¡Nada, está! ¡Hombre Fire, boludo! ¡Hombre Fire, Martín! ¡Buena, Nico! ¡Falta uno, Nico! ¡Te falta uno, Nico! ¡Te falta uno! ¿No está ahí en... ¿Poso? En Barril. ¡A mí está ahí! ¡Desactiva y saquea! ¡Mirad vos! ¡Dónde estaba! ¡Él sí que no quedó a nadie, bro! En el cementerio. ¡Martín, Ruyán! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, salva! ¡Un momento! Te van a pasar acá. ¡Ah, no! ¡Te están muskeando acá, vieja! ¡Te están muskeando, Martín, cuidado! ¡Son un re rata, déjate, loco! ¡Mate a uno! ¡Bueno, Martín! ¡No, no, no! ¡Tiene AP! ¡Ahí venené! ¡Entró un B! ¡Se removió! ¡Tiraron el cuchillo! ¡Bueno, rollo! ¡Está ahí más a la derecha, lejos! ¡Está ahí medio, medio, medio! ¡No, no, no! ¡Me dieron una HE, cagué acá! ¡Mira Martín, ¿dónde está?! ¡Defusión, Martín! ¡Defusión, defusión! ¡Defusión! ¡Tirame una humo! ¡Tirame una humo! ¡Tirame una humo! ¡Tú, están ahí, loco! ¡Están tocado! ¡No! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Está empezó a Martín, vieja! ¡Épico! ¡Buen gordo! ¡Estaban todos dentro del side, moro! ¡Estaban todos los locos adentro del side! ¡Ey! ¡Guarden, guarden! ¡Guarden! 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 ¡Guarden, guarden! ¡Está acá arriba! ¡Dale, Martín, dale! ¡Uy! ¡Me quemó todo, amigo! ¡No! ¡Me detonaron las patas dos veces! ¡Dale, Martín! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahí lo me dio! ¡Ahí lo me dio! ¡Lo maté, lo maté! ¡Está ahí abajo! ¡No! ¡Le pedí un tiro a saltar todo! ¡Ahí lo me dio! ¡Ahí lo me dio! ¡Ahí lo me dio! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Desfuseo! ¡Puta que son malos! ¡Eh! ¡Está arriba! ¡Está arriba, Nico! ¡Me mató! ¡Quiero matar! ¡Lo voy a matar, boludo! ¡Ya sé! ¡Vine a esta tonta demon rock and roll yo! ¡No, Martín no fui yo! ¡No! ¡Se puede avanzar, se puede avanzar! ¡Tengo limpio, tengo limpio! ¡Está limpio, está limpio! ¡Dale, Martín! ¡Dale! ¡Hay uno allá! ¡Hay uno en el cementerio! ¡Mirá con la negué, el pajero! ¡Dale! ¡Cuatro perros! ¡Nadie pasa! ¡Dale! ¡Cuatro, amigo! ¡Me mataba! ¿Va a flash para CT? ¿Otro para CT? ¡En la iglesia, en la iglesia! ¡Ay, mate a uno, mate a uno! ¡Nico! ¡Anda vos! ¡Anda vos! ¡Sight, Nico! ¡Nico! ¡Decime que tenés pegante, boludo! ¡Ay, tete! ¡Hay uno atrás, hay uno atrás! ¡Dale, Juanpi! ¡Dale, dale! ¡No está nadie! ¡No está nadie! ¡No está nadie! ¡Síganme! 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 ¡Mate a uno! ¡Chau! ¡Mucha madre! ¡Ahhh! ¡Qué tal cuando! ¡Se hace! ¡Ayuda, ayuda! ¡Estoy encerrada! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Mate a uno! ¡M-40! 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 ¡Ayuda! ¡Rollearon! 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 ¡No, perro! ¡Rollearon! ¡Nadie miró! ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡No recargué! ¡Tenés 130 balas acá! ¡Por las dudas! ¡Por las dudas! ¡Me copiaron los mocos! ¡Bueno, Martín! ¡Fuego ahí, Martín! ¡Buenísimo! ¡Le copia todo! ¡Me copia, boludo! ¡No se puede jugar! ¡Fuego a mi iglesia, hija! ¡Cubro, cubro, cubro! ¡Dale, amigo! ¡Ah, y la pierde! ¡La perdieron! ¿Pelones ahí, Martín? Sí ¡Está bien, boludo! ¡Mira, el ticto de gordo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡No se la esperan! ¡No se la esperan! ¡No se la esperan! ¡No se la esperan! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Shut up! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡No! ¡Tengo yo el C4, boludo! ¡No se la esperan! ¡Sí! ¡Bien, Martín! ¡Saliste en el medio! ¿Cómo en el medio? Y sí, porque a lo mejor le... lo ponen en el medio ¡Pff! ¡Qué... Pío, hola que soy. ¿Lo hiciste como indica? Jere, ¿por qué no te agregué en Steam? Porque no sé qué ha hecho yo el juego que anda en el juego. Ahí te agregué, acéptame. No hay ni pedo. Ped... pillero. ¿Qué es eso de Islandia? Que se hace solo y si fue un casí, chao. ¿Qué querés? ¿Que te mande de la PC? No se las posiciona vieja, el conector creo. El conector es home. No te mueres home. ¿Dónde vamos, Ale? Vamos a ver. Correte vieja, la puta madre que te parió. Qué loco mugólico, amigo. Vamos, vamos, vamos. Mirá, mirá este pajero. Pero... Pasamos, pasamos. A libre, a libre, a libre, a libre, a libre. A libre, amigo. Pero, ¿por qué no ha pasado nada? Cuba libre. Derecho a Nico. Pero yo te lo subida. Cuba libre es. Caí en ti. Caí en ti. Paraguay. No sé esto, no va a pasar, déjame. Mirá como le clavo. No sé lo que acabas de hacer para ti. Nooo. Tienme la barta, tenme la barta. Tiene uno ahí. Tiene uno ahí. Mierda. Piquéle, piquéle. Eh, rejea, 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 rejea. No, no, Martina, por medio. Por B, vení, vení, vení. Por acá. Pero tiene la bomba. La tirai, la tirai. Ah, vieja, dijeron. Vamos a ver. Vamos a ver, abuelo. No sé por qué va en L. Yo voy por L. Uy, yo voy a poner la bomba y le voy ahí, güey. Nadie me ve, nadie me ve. Estoy en B, estoy en B. Pasó, pasó por L. Martín, pasó por L. ¿Dónde están los otros? No los veo. Mate a uno. No. Ah. Medio, 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 medio. Medio, medio, medio. Medio, 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 medio. Esmoqueo 7. Me comunico. Esmoqueo 7. Martín. Oh, ve. Ve, ve, ve. Va, 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 va. Apasiona, apasiona, bro. Ah, vieja. Mate, mate el scout. Vamos, vamos, vamos. Ahí nos jungla, uno jungla, uno jungla. Va a volver mal. Esmoqueo A. Pasado una Martín. Esmoqueo A. Esmoqueo A. Uy, tiró coso. Mateo uno. Ahí no L. Mateo B. Córreme, córreme, qué plato. Tomo un mate en C. Eh, ve a ver si lo entienden. Flasheo B. Tiene una Chia. Por arriba de coso mordenis. Dale, estúpido. Se pueden tirar a nada el piso o no? Uy. Hay una ventana A. Paso, Paco. Se cagó el ventana. Flasheo B. Se cagó. Me compran. Por favor, cómprame. Alguien. Me compras. Me compras. Uy. Chaverga Martín. Gracias. Martín, dámela acá. Que pegó hoy. A ver, le pegó. Gracias. ¿Y a mí? No. No, vale. No, bueno. No, está. Ocho, veía al otro. Ocho, veía al otro. Ocho, veía al otro rollo. Eh, corte. Le pusía, 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 pusía. Espera, no, que está lleno de fuego. Le pusía, le pusía, le pusía, perra. Cúbreme, cúbreme Martín. Cúbreme. No, güey. No, esa roda, perra. A mí me maté. Cúbreme. Cúbreme. Fuego de supresión. Fuego de supresión. Está ahí, boludo. Para que no se hallaste. Carrocha la caja al fondo. Te ve. ¡Mátelo, hija! ¡Mátelo! 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Dale vieja, dale vieja. ¿Tú le pones la cabeza? ¡Shh! ¡De hablar! ¡No pare, chiste de hablar! ¿Por qué? ¡Habla medio de ahí! ¡No, gente de plata! ¡No, mirate ese skin! ¡Tierra! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelo!